Este famoso conductor no solamente cachó a su esposa poniéndole el cuerno, sino que su mujer. Ahora asegura que planea acabar con él y con su carrera. Hace apenas un par de semanas el conductor de 55 años de edad presumía lo enamorado y lo feliz que estaba de su esposa. Patricio lleva más de 10 años de casado con la actriz Aurea Zapata. Sin embargo, esta relación dio un giro de 180 grados y es Patricio quien nos cuenta al respecto. Toda esta situación parece que comenzó hace un par de semanas. Patricio empezó a notar que su esposa hacía ciertas publicaciones en redes sociales. Ella se portaba muy diferente con él, estaba distinta y muy fría. En sus redes sociales la actriz compartía frases en las que parecía que hablaba de otro hombre. Aurea negó absolutamente todo y por supuesto las cosas se pusieron color hormiga. Ella mencionaba que esta persona era solo su amigo, pero Patricio no se quedó tranquilo. Lo que sucede es que Aurea encontró un nuevo trabajo hace aproximadamente un mes, un día que se vio con su jefe. Parece que ella apagó el celular por tres horas y Patricio no supo absolutamente nada de su propia esposa. Cuando llegó la noche, él por supuesto le pidió una explicación y Aurea parece que únicamente le dijo que su celular no estaba funcionando bien. Con sus propias palabras Patricio explicó. Ella dijo que su celular no servía, así que le respondí pues préstamelo para ver si prende y no me lo quiso dar. Me dijo que eso era interpretación y ahí se soltó a decir que ya tenía más de 10 años soportándome, que ya no podía más, que si la seguía apreciando llamaría a las autoridades. Como se puso tan mal dejé el asunto por la santa paz, al menos esa noche. A la mañana siguiente, de una manera un poquito más tranquila y de buena forma, él le pidió de nuevo su celular. La actriz, sin embargo, reaccionó de una manera sumamente irracional. Según Patricio, ella agarró a las niñas, la sacó del departamento y llamó a las autoridades. Patricio cuenta que los oficiales se portaron muy bien, que su esposa se fue a casa de una amiga suya. Y al día siguiente ella regresó. Patricio intentó platicar con ella, diciéndole que no entendía el porqué de su actitud. Zapata no quiso hablar con él y solamente le dijo que regresó al departamento, porque no tenía a dónde más ir. Después a él se le ocurrió tener una reunión con un abogado amigo suyo, el cual también conoce a su esposa y vaya sorpresa, él le dijo que Aurea ya iba a solicitar el divorcio. Esta persona le comentó que su esposa le dijo que ya no podía estar con él, que se había cansado de estar a su lado y que tenía años y años pasándola mal, justo porque estaba con él. Aunque claro que las cosas en este punto se podían arreglar, Zapata ya tenía todo planeado. Según Patricio, lo que ella quería era dejarlo en la calle, para irse con su amante. Este fue el muro de la fama, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.